El Ministerio de Salud Pública informó que 82.224 personas han contraído la enfermedad del coronavirus en la República Dominicana. Para este boletín se registran 1.130 casos y 25 nuevos fallecidos para un total de 1.371 defunciones y 47.095 se han recuperado. En su boletín número 146 sobre el seguimiento al COVID-19, la entidad detalló que de estos casos 6.758 se encuentran en aislamiento hospitalario y 27.000 en aislamiento domiciliario. El referido boletín también detalla que en el país se han realizado 304.501 pruebas PCR para detectar el coronavirus, de las cuales 4.367 fueron realizadas este martes.